Estuve gran parte de mi vida dejándome llevar Para mí no era nada fácil, siempre de aquí para allá Tú al otro lado del mundo tenías tu vida allá Pero cambiaste de rumbo y nos fuimos a encontrar Tú me has enseñado a caminar con mis propias piernas Tú me has conquistado y de qué manera Porque me haces feliz, no vale la pena buscar Y tú me llegas aquí, donde nadie llega Y tú me haces feliz, y ya quisiera Corresponder la mitad, merece la pena He dado un giro de 360 Ya no vuelvo la vista atrás Ahora estoy más tranquilo, sabiendo que tú estás Ya no le doy importancia a lo que no le hay que dar Ahora sí tengo constancia y no lo voy a dejar Tú me has enseñado a caminar con mis propias piernas Tú me has conquistado y de qué manera Porque me haces feliz No vale la pena buscar Y tú me haces feliz, y ya quisiera Corresponder la mitad, vale la pena Y tú me haces feliz, no vale la pena buscar Y tú me haces feliz, no vale la pena buscar Y tú me haces feliz, y ya quisiera Corresponder la mitad, merece la pena ¡Gracias! ¡Gracias!